Estos profesionales se encuentran no sólo el personal propio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sino también los de salud pública, así como aquellos que están realizando formación sanitaria especializada o pregrado, los trabajadores de contratas que prestan sus servicios en los mismos, limpieza, mantenimiento y transporte sanitario, además del resto de profesionales del sistema sanitario regional. La buena evolución en el desarrollo de la campaña de vacunación de residentes y personal de los centros sociosanitarios de la comunidad autónoma permite que el Gobierno de Castilla-La Mancha pueda adelantar a este viernes el inicio de la inmunización de los profesionales en algunos de estos centros, una situación que se generalizará en el conjunto de la comunidad autónoma a partir del próximo lunes. El desarrollo de esta fase de la campaña de vacunación se enmarca en el Plan Operativo de Vacunación COVID-19 de la Consejería de Sanidad y se regirá por el protocolo elaborado por la Coordinación Regional del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SCAN. Tal y como señaló el Director General de Recursos Humanos del SESCAN, Íñigo Cortázar, la priorización de los profesionales se efectuará conforme a lo dispuesto en la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España elaborada por el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19. Hoy comienza la vacunación de manera sistemática a los profesionales sanitarios. Comenzamos en gerencias que por su tipología y tamaño han podido finalizar con anterioridad la vacunación a los centros sanitarios y el lunes se unirán el resto de gerencias del sistema sanitario público. Posteriormente, asimismo, vacunaremos a los profesionales sanitarios de todo el sistema sanitario regional. Esta vacunación tiene una población diana de cerca de 40.000 personas. Es una vacunación universal que alcanza tanto a los propios profesionales sanitarios estatutarios que trabajan en el SCAN como al trabajador de empresas privadas que trabaja en el SCAN como transporte sanitario, limpieza, seguridad, mantenimiento, así como a los estudiantes que realizan su formación y sus prácticas en el SCAN. Esperamos finalizar la vacunación a un ritmo más rápido que el efectuado en las residencias de mayores por la propia tipología de los profesionales que están centralizados en un único lugar, con lo cual esperemos que agotar toda la vacunación en este ámbito en un plazo inferior a los 10 días para a continuación y una vez vacunados los grandes dependientes que también están en este grupo prioritario proseguir con la estrategia de vacunación universal.